hola 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 saludos qué tal qué tal amigos de el canal de youtube los saludos amigo ángel luna el día de hoy te traigo un súper vídeo de una pieza súper rara que espero sea de tu agrada así es que toma asiento lápiz y pluma y con mucha atención el día de hoy nos vamos a enfocar en esta pieza del país de méxico es una pieza de circulación estándar que circuló en los años 1810 a 1812 si así es efectivamente te estoy hablando de una pieza de plata que lleva a su pureza punto 903 un peso de 26.83 aproximadamente de gramos y el diámetro lo tiene de 38 milímetros el canto le puedes ver prácticamente lo que son las rueditas y los cuadritos no vamos a meternos en problemas así la puedes identificar pero ojo ten cuidado porque también existe la variación entre el canto liso en aquel entonces el que mandaba y hacía las cosas a su imagen y semejanza era fernando séptimo así es el detalle más sin embargo en la pieza aparece el apellido vargas te cuento bien brevemente el general vargas fernando vargas en las flechas de independencia fue el que estaba a cargo de las minerías de ahí de zacatecas es por eso que él dijo no quítese de aquí soy aquí vamos a hacer popular mi apellido y aquí se tiene que poner en las piezas ojo te comento que hay dos variedades aquí te estoy mostrando en las imágenes unas de ellas es esta pieza que dice vargas de mil mil ochocientos diez que tiene las heces a su costado y por arriba de las columnas tiene este unas coronas esta es una de las variaciones más sin embargo también existe la que tiene un poco más de detalle sin ojo en esta otra se alcanza a distinguir el apellido y en por el otro lado dice a sombrerete si sombrerete dice r casa de sombrerete que en la traducción dice banco del sombrerete royal banco de el sombrerete ahora en esta segunda pieza que estoy mostrando que circuló de los años mil ochocientos once a mil ochocientos doce hay dos variedades también vamos a tomar en consideración que una fue hecha con punzones si ahorita te voy a mostrar a qué me refiero y la otra fue a manera de troquelaciones o sea una se acuñó dándole un solo golpe y la otra se le puso una resellos no son resellos pero prácticamente con un punzón fueron en grabados los diseños que llevo en esas épocas esta pieza de ocho reales te preguntarás si por qué tiene un tres bueno para hacerte honesto busquemos información en varios sitios y no pude dar con la información algo que me llamó mucho la atención es de que en uno de los sitios que estuve leyendo dicen que supuestamente ese tres en lugar de haber sido tres le correspondía a un número ocho que es la denominación de lo que era el ocho reales de el sombrerete ahí lo dejo a tu opinión y si tienes más información pues te voy a pedir que la compartas con nosotros para seguir aprendiendo obviamente ahora cómo puedes distinguir lo que es una troquelación y lo que es una pieza hecha a punzón bien bien facilito ahí en las imágenes te las estoy subrayando si te fijas las de punzón tienen en los detalles a pues empujados o aplastados porque obviamente se hicieron o con un golpe y lo que fue la troquelación tiene los detalles resaltados así como te los estoy mostrando en las imágenes que es en pantalla si esa es la diferencia ahora una es un poco más valiosa que la otra a lo que estuve checando en las cuestiones de subastas a lo que estuve preguntando y la que tiene de un poquito me dicen que hasta un 30 por ciento más de valor es la pieza que fue acuñada con troqueles sin que no es tan común se desconoce cuántas en cuántas piezas en realidad se acuñaron eso sí hasta lo que yo pude ver hasta lo que yo estuve viendo solamente la pieza certificada con más alto grado es en un extra fine 40 de ahí este de ahí para acá vas a ver piezas en menor condición si en una condición un poco más baja a lo que es un extra fine 40 precisamente por la manera en que se acuñaron y de la manera en que se acuñaron ahora te voy a leer un artículo que se me hizo muy interesante entre las fuentes que estuve buscando para traerte la mejor información y la versión verídica me encontré con este artículo en una página española y porque tengo que es española por la manera en que escriben si en el vocabulario que utilizan en este caso pues voy a modificarlo un poco para que sea un poco más entendible sale dice ocho reales entre entre paréntesis dice sombrerete vargas 1812 cuesta a principios del siglo 19 1810 que siendo independiente de zacatecas don miguel ribera conde de santiago de la laguna y don francisco javier venegas de esa vedra virrey de la nueva españa el país estalló en la guerra de independencia se perturbó en la orden y la seguridad consiguientemente dando como resultado que las barras de metales preciosos no se enviaran ya a méxico para su acuñación a la vez con la lucha libertaria a los insurgentes necesitaban monedas y los españoles cuidaban que la circulación de la suya no se entorpeciera otorgó para esto francisco javier venegas permiso para establecer una casa de moneda de la denominada seca sombrerete zacatecas que inició sus operaciones el 18 de octubre de 1810 y se reclausuró el 16 de julio de 1811 luego reabrió a principios de 1812 y a finales del mismo año cerró sus puertas definitivamente aunque se trataba de un rico mineral el gobierno virreinal decidió la clausura por la proximidad que había entre las secas de zacatecas y durango no era en realidad una casa de moneda en la extensión de la palabra por cuanto que el tesoro municipal ordenó la acuñación de plata con las denominaciones de ocho reales a medio real para cubrir las necesidades del centro minero un civil español josé maría vargas machuca superintendente de las minas estaba encargado de las operaciones de troquelar poniendo su nombre en todas las monedas que se fabricaban estas piezas se conocen como emisión vargas existen dos tipos diferentes y el primero de coste cospeles lisos resellados y el segundo de piezas en ambos lados eran reselladas simultáneamente con cuños más o menos toscos el primer tipo se acuñó durante 1810 y 1811 y consistía únicamente de la pieza de ocho reales el troquelado de estas parece que se hacía en tres operaciones primero la operación de un cordón detallado en ambos lados dejando el centro en blanco luego el troquelado de un lado con las armas coronadas de españa y r c a x a de sombrerete que significa royal bank of sombrerete banco red royal del sombrerete de un círculo acordonado y por último la impresión al otro lado del 5 cada una de las cuales fue hendida por punzones separados estas más marcas son el centro de la fecha de 1810 a 1811 en la parte superior con vargas en la inferior el número arábico 3 que en alguna de las piezas parece ser un 8 a la izquierda del centro entre las columnas una s con una cabeza de caballo con corona de cinco picos entre la parte superior a la derecha del centro de las columnas una s con corona de picos 3 se ve claramente que el lado con cinco sellos fue el que se grabó al último porque en la parte contraria presenta huellas de los golpes del punzón las monedas del segundo tipo son de 1811 raras y de 1912 parecen acuñadas con troqueles el reverso presenta el escudo y la leyenda semejantes al primer tipo únicamente que el diseño aparece dentro del círculo de puntos muy irregular además este lado presenta el valor de la moneda el número 8 a la izquierda y la inicial r a la derecha ambos símbolos fueron del círculo de puntos el anverso es también semejante al primer tipo pero los cinco caracteres ya no están inclusos sino que en relieve son de mayor tamaño y el nombre vargas forma un arco eso fue lo que yo leí eso fue lo que yo aprendí sobre esta pieza y obviamente si te estoy haciendo el vídeo es por algo pues qué crees qué crees que llegó a mis manos una pieza de 1811 méxico ocho reales sombrerete dice de strut type en grado f12 una verdadera chulada honestamente no creí que me fuese a encontrar una de estas y mucho menos que fuera a pertenecer a mi colección esta es de canto liso y la verdad estoy súper contento por tenerla me hubiese gustado que fuera en la compañía de psgs pero pues me conformaré en tenerla con ngc una verdadera belleza honestamente y el diseño y su historia es incomparable pues ahí la tienes un poco de historia sobre la moneda de 8 reales del sombrerete una pieza algo escasa y no vamos a hablar de precios pero pues ya te lo imaginarás especialmente ahorita que las piezas mexicanas se están vendiendo como pan calientito piezas raras obviamente son algo elevadas y pues eso depende de su condición de su variación si tú tienes alguna pieza que quieras mostrarnos en referencia a lo que es la pieza del sombrerete de zacatecas pues te pido que por favor te pongas en tanto en contacto con tu servidor por las diferentes plataformas estamos en facebook como numismática luna nos puedes encontrar en instagram como numismática luna y por ahí también tenemos nuestro grupo de whatsapp ahí te dejo los enlaces en la descripción del vídeo si este vídeo te fue beneficioso para ti y crees que aprendiste es algo o crees que alguien se puede beneficiar de la información que se compartió en el vídeo te pido de favor que lo compartas o los mandes directamente a nuestro canal si no te has suscrito aún te invito a que lo hagas y por favor por favor no olvides dejar en tu comentario de mi parte es todo tu amigo ángel luna de el canal de numismática luna nos vemos muy pronto con mucha más información bye bye